¡Vuelve el evento! ¡Vuelve el evento académico para estudiantes de odontología más importante del mundo! Como un homenaje a la alegría de vivir y aprender, se celebrará el Congreso Mundial de Estudiantes de Odontología 2024, del 25 al 27 de octubre, en la hermosa ciudad del Caribe Mexicano, Cancún, Quintana Roo. El Congreso forma parte del Foro Mundial de Universitarios, que constituye la plataforma académica de eventos extracurriculares más importantes del mundo, donde han participado más de 100.000 universitarios de 30 países, de más de 1.500 universidades. Tu participación estará certificada con 20 puntos de valor curricular por la World Federation for University Education y acreditada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde aprenderás, de mano de los más distinguidos expertos, los conocimientos más actuales de los diferentes tópicos selectos. ¡Qué mejor lugar para festejar este magno evento que en el espectacular Hotel Gran Oasis Cancún! Un resort todo incluido, con 1.300 habitaciones que cuenta con la piscina más grande de Cancún, un kilómetro de blancas playas, nueve restaurantes de diferentes especialidades internacionales y el mejor ambiente de diversión para universitarios. Para nosotros, tu salud y seguridad son nuestra principal prioridad. Como parte de este compromiso, nos hemos certificado como evento seguro, tomado medidas proactivas e implementado nuevas pautas y protocolos para ayudar a respaldar una experiencia segura. ¡No te pierdas esta maravillosa oportunidad de expandir tus horizontes! Regístrate ahora, paga tu cuota de registro y difiere el resto de tu paquete hasta en 12 pagos mensuales. Congreso Mundial de Estudiantes de Odontología. Mucho que aprender, mucho que disfrutar. Conocimiento y experiencia a tu alcance. ¡Suscríbete al canal!